buenos días gente buenos días zetas en un día un poco fuera de lo común porque vamos a jugar a fútbol sino a jugar a básquet así es es el 3x3 de nuestro pueblo como cada año lo jugamos qué notas nos ponéis a nosotros y al equipo en general nosotros vamos a competir entre nosotros vale chavales estamos yendo ya para ahí y creo que lo mejor va a ser hacer una competición de haber que me dé más competir de puntos triples valen dos zeta contra zeta triples valen dos canastas dentro de dos para el área vale uno bueno gente primer partido yo diría que yo creo que es de segunda victoria la música el nuevo himno de aniquiladores el objetivo de hoy es no meter canasta bueno gente hemos ganado tres partidos tres de tres de grupos vamos a cuartos cuartos para el partido poco a poco ojo aquí ya se complica aquí se complica vamos al serio focus focus bueno tenéis alguna jugada alguna jugadita buena hay más malas que buenas pero Creo que lo siga manteniendo, semifinal y final, ¿eh? Se hace lo que se puede. Madre mía el tembleque. Madre mía el tembleque. Bueno, chavales, vamos para semis. Veréis los highlights, así que vamos allá. ¡Vamos! Partido de semifinal ya ha jugado. Hemos ganado bien, tranquilitos. Creo que me ha salido un buen partido. Bueno, el de todo el equipo. Y ahora vamos a la final de conferencia porque hay dos grupos. Y si la ganamos, pasamos a la finalísima. A lo le están. A ver, a ver. Bueno, gente, ya tenemos la final de conferencia. Oye, muy buen partido nos ha salido. Primera final ganada. Yo al principio he empezado un poco de bajón, pero luego hemos remontado todos, ¿eh? Pero escúchame, hemos jugado mucho mejor que porque antes hemos repetido rival. Nos hemos encontrado la final y bien jugado, ¿eh? Vamos a la final. A ver qué opinan ellos del resumen. Yo creo que el nivel está bastante bien. ¿Hadaptado a nosotros? Que no se ha pecho friado ahora, Pablo. Es verdad, que no se ha pecho friado. No, winner mentality. Vamos a campeones. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Tócalo. Tócalo. Tócalo, Alejandro. ¡Jajaja! 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 ¿Qué tal? Se ha jugado a la final. Se ha jugado nuestro jugador 13. Ahora han tenido todo. Nuestro triplista. ¡Suites! Y nada, yo creo que ha sido un torneazo de la hostia. Campeones, un año más aquí, en Paris del Valle. Ya lo hemos ocultado para ser genial y nada, un vlog nuevo chavales. Me quedé muy bien. ¡Chao! Ya tenemos el trofeo de campeones, señores. Otro año más aquí, en pista, ganando. Claro que sí. ¿Algunas palabras? No, estamos buscando al rival digno. A ver si... En los comentarios que nos dejen a ver quién quiere jugar contra nosotros. ¡Va! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!